Nos encontramos en el colegio Don Bosco en busca de talento. El día de hoy estamos con una pequeña campaña sobre no la violencia. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Morales. ¿Qué talento tienes? ¿Qué talento? Juego de básquet. ¿Eres muy bueno? Sí. Denle duro al entrenamiento. Denle duro al entrenamiento, están escuchando. No la violencia. ¿Cuál es tu nombre? Soy Sebastián Conori. ¿Algún talento oculto que tengas? Cada chica me dice, nomás quiero ser tu amigo. No la violencia. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Ignacio Tejeda Blanco. ¿Qué talento oculto tienes? I speak English. ¿Y you can speak English? ¿Qué dije? Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Diles no la violencia en inglés. No la violencia. La violencia es muy mala. Eso es verdad. No la violencia. ¿Cuál es tu nombre? Eitan. ¿Qué talento oculto tienes? A mí me gusta jugar al fútbol y juego bien, nomás. ¿Algún baloncita ahorita para hacer una tecnicita? Tengo, pero voy a mis academias y suelo tener un buen desempeño. Si les gusta algo, dedíquense y métanle duro. Pero tampoco me cuentes tu vida. No la violencia. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. ¿Algún talento oculto que tengas? Estoy bueno para las matemáticas y más o menos si les alcanza. ¿Tu nota máxima en matemáticas? 90. No la violencia. ¡El Dora Smith les está ganando! Mira el tamaño de esas bolas. ¿Cuál es tu nombre? John Alejandro de la Maitra. ¿Cuál es tu talento oculto, John? Dibujar. ¿Tienes alguna muestra? No, auto-dotraje. ¿Cómo probamos eso? No sé, podría ser algún dibujo ahorita. ¿En cuánto tiempo lo logras? 20 minutos. No hay tiempo para leer listas. Aprobado. Siguiente. No hay la violencia. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Heredia. ¿Qué talento oculto tienes? Soy bueno para actuar, se podría decir. A ver, una pequeña improvisación. En este momento eres un vagabundo que necesita dinero. A ver, acción. Una monedita, por favor. Para un skate está bien. Me gusta el fútbol. Posiciones, terreno centro, extremo izquierdo, derecho y medio ofensivo. No a la violencia. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Alcores. ¿Qué talento oculto tienes? Un discurso en inglés es talento. Sí, sí. Saber el inglés ahora sí es necesario, así que a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te excita y te hace tu corazón? No importa quién eres, dónde eres, dónde eres, tu color de piel, tu identidad de género, tu identidad de género. Solo diga a ti mismo. Lo vamos a subtitular para los que no sepan inglés, porque ¿cómo no van a saber? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te excita y te hace tu corazón? No importa quién eres, dónde eres, tu color de piel, tu identidad de género. Solo diga a ti mismo. No a la violencia. ¿Alguien que sepa hablar a Aymara? ¡Paya, vaya! ¿Te crees muy gracioso? Eso sería todo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!